Una familia del 10 Si no logran hacer que mi hermano se calle No voy a poder pasar mi examen de la Academia de Niños Genio de Elon Mosca ¿Y tu hermano parece mosca? No, Jorotito Tu hermano es gusanititito, no mosquititito No pude dormir toda la noche y no he podido estudiar nada Porque mi hermano llora mucho Ya, 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 ya Oye, príncipe, ¿tú crees que el Jorotito se veía enojado? No, príncipe, yo más bien lo vi cargando a su hermanitito, ¿tú crees? Sí, claro, por eso te amo tanto, por observadora Príncipe Yo no soy tan observador, ¿ves? Porque si hubiera observado la silla, no me hubiera pegado con la silla ¿Sí ya me entendiste? ¿Y sabes qué otra cosa observé, príncipe? Que el ajolotito no ha dormido Seguramente por estar estudiando toda la noche, ¿no crees? Sí, me preocupa que no haga otra cosa Yo creo que le va a hacer muy bien cuidar a su hermanititito De vez en cuando, ¿tú crees? A ver, ya pagamos los jarrones checoslovacos que rompió el menso del Aldolfo Carrones disquefinos de Romperolfo Cubiertos de plata que perdió buceando bajo el mar Ah, menos el tenedor que encontramos en la panza del Abulón que nos tragamos la semana pasada Cubiertos Abulondolfo Muy bien, ¿cuánto vamos? Tomando en cuenta todo lo que rompió menos lo que ya pagaste ¿Sí? Ya mero liquidas todo y podemos regresar con la familia Perfecto, no sabes cómo extraño a mi Renata Ay, los jueves aquí en Acapulco son un martirio para mí ¿Por qué los jueves? Porque es jueves posolero, extraño a mi mujer Hace mucho que no posoleo Quiero ver a Renata, quiero ver a mi familia Aunque sean unos como cuando hay condenados, platosos Yo me quiero ir a México Y cuando digo que me voy a México, me voy a México Plácido Señora Acabo de tomar una decisión ¿Ah, sí? Quiero que te quedes como el nuevo administrador de la palmera cocotera ¿En serio? ¿Oíste? Cuando yo digo que me voy a México Me quedo en Acapulco ¡Ay! ¿Qué pasotes con los elotes? ¿Y mi prima te celebra y te inflamado? Ah, es que de último momento le dio por ir a tender al gusantito, ¿tú crees? ¿Se mojó y lo va a tender en la azotea para que se seque? No, 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 más bien lo va a tender en la cuna para que se duerma ¡Ya no puedo más! ¡Uy, Choles! Traes cara como de zombio O como de reportero en las mañaneras ¡Me cae! Es porque no he dormido nada por estar cuidando al gusantititito ¡Ay, que en calle este bebé! ¡Ay! ¡Bájale dos rayitas a tu drama, primate! Que tú con tu voz de becerro hambriento Él es el que te debería de reclamar Si no me quedo en la escuela de niños genio de Elon Mosca No me imagino el futuro que me depara Depara, depara, depara Ya llegué, familia Ay, de verdad, güey, pensé por un momento que se había abierto sola la puerta y había entrado una corriente Ahora, ahora, ya vamos a comenzar con la insultación Sería corriente, pero honrada No les hagas caso, mijito ¿Cómo te fue a Jolotito? Mal, muy mal No sé por qué a mí siempre me va mal Me fue peor que a Galileo Galilei cuando se enfrentó a la Inquisición ¿Se enfrentó? ¿O sea que se fue de frente? Le ha de haber salido un chichón en la Inquisición al Galileo Montijo ese a Jolotito A lo que me refiero Es que me fue mal Porque nunca pasé el examen de admisión de la Academia de Niños Genio de Elon Mosca Por estar cuidando a mi hermano Y desde entonces... Eres un fracasado ¿Perdón? Ay, perdón Es que ya saben que yo siempre digo lo que pienso ¡Ay! ¡A Jolotito! Qué bueno que pudiste llegar a Ards Para que le puedas dar su lunch a tu hermanito Le hice una tortilla con galletas de animalitos Porque no hay ni Nelo ¡Ay, qué horror! ¿Qué horror? No, no, ¿qué horror? No, tú le puedes hacer un taco de res Porque las galletas son vaquitas, ¿tú crees? Y acuérdate que en la tarde lo tienes que llevar con Elon Mosca Para que se vayan juntos al espacio ¿Qué? ¿Mi hermano el chillón volando en el espacio con Elon Mosca? No puede ser ¿Por qué no me dejaron abandonado cuando me perdí en los almacenes, patito? ¡No me dejaron! ¡No! ¡No me dejaron abandonado cuando me perdí en el espacio con Elon Mosca ¡No! ¡No!